¡PORNO! ¡PORNO! Siento que vuelo a través del... ¡PORNO! ¡Para el porno es la internet! ¡Para el porno es la internet! ¿Qué haces? ¿Por qué crees que se inventó por... ¡PORNO! ¡Tricky! ¡Ah, hola Kate Monster! ¡No arruinas mi canción! ¡Oh, lo siento, no ser mi intención! Bueno, si no te importa, podrías estar en silencio para poder terminar. ¡Yo callado! ¡Genial! La tecnología ayuda a encontrar... ¡PORNO! Tengo portugues para siempre mirar... ¡PORNO! ¡Ah, viejo! Puedo ver mis fotos... ¡POR... ...las puedes tú comprar... Cuando terminas lista estás para... ¡PORNO! ¡Tricky! ¡Para el porno es la internet! ¡No! ¡Para el porno es la internet! ¡Tricky! ¡Paso la noche en mi computador por... ¡POR... ¡PORNO! ¡Qué asqueroso! ¡Eres un pervertido! ¡Palabras al viento, Kate Monster! ¡Eres un pervertido! ¡La gente normal no se queda en su casa mirando porno en el internet! ¡Tú no tener idea! ¡Lista gente normal! ¡Listo! 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 ¿Cómo suena? ¡Para el porno es la internet! ¡Siento que para el porno es la internet! ¡Para el porno es la internet! ¡Yo me toque! ¡Su cremallera abajo está... ¡POR... 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 pibinar el porno down! ¡PLED każda singular! ¡POR... 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 ¡Ey... ¡ImPEH! ¡PARA EL PORNO ES LA INTERNET! ¡PARA EL PORNO ES LA INTERNET! ¡PAREL PORNO! ¡Banga el pantalon prende tu con nexioon! ¡POR... 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 ¡Pooooooool! ¡Pooooooooooooooool! ¡POR... ¡Pero molerlo! ¡Paaaool... ¡Para el porno es la ister! ¡POR... ¡PARA EL PORNO ES LA INTERNET! ¡No!